El Ministerio de Educación anunció que este martes 31 de agosto, desde la histórica Hacienda de San Jacinto, iniciarán las diversas actividades conmemorativas al mes patrio. Salvador Vanegas, asesor presidencial en temas educativos, informó que este día usarán las banderas de los países de Centroamérica, en este sitio histórico donde hace 165 años un grupo de nicaragüenses derrotó al filibustero William Walker. Cada 14 de septiembre Nicaragua conmemora la Batalla de San Jacinto. Esto ocurrió un domingo 14 de septiembre de 1856 como parte de la Guerra Nacional de Nicaragua en la Hacienda San Jacinto. Entre un grupo de 160 efectivos de las Fuerzas Patriotas del Ejército del Septentrion, encabezadas por el coronel José Dolores Estrada Bado, y los 300 filibusteros del estadounidense William Walker, comandados por Byron Colley. El día 15 de septiembre Nicaragua celebra la Independencia, que fue firmada en 1821. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó esta información a través de su locución diaria, donde dijo que de esta manera se dan por inauguradas las Fiestas Patrias de Nicaragua. Por esta misma razón, el pasado viernes 20 de agosto, las autoridades del gobierno anunciaron que los trabajadores del Estado tendrán nueve días de vacaciones en conmemoración de las Fiestas Patrias Bicentenarias en Nicaragua, dando inicio al 10 y finalizando el 19 de septiembre. Esta es la segunda ocasión que Nicaragua conmemora la Independencia, con varios días de vacaciones. La primera fue el año pasado, con un total de 10. Luisa Centeno, Noticias 12.